bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar la localización la ubicación de tu iphone 16 primero vamos a entrar en ajustes o configuración bajaremos hasta la opción de privacidad y seguridad aquí tenemos localización o ubicación vale le damos aquí por ejemplo para desactivar toda la localización de tu celular la desactivas aquí arriba y para volver a activar la activas desde aquí de acuerdo yo es porque tengo pocas aplicaciones pero conforme tengas más aplicaciones puedes entrar en cada una de ellas y poner aquí por ejemplo nunca para no dar la ubicación de tu aplicación o poner aquí por ejemplo cuando se use la app la aplicación vale tú haces esto en cada una de las aplicaciones que tú quieras tenemos servicios del sistema aquí con más opciones que puedes activar o desactivar lo que tú quieras ahí de acuerdo pues ya estaría chicos si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta el vídeo dejar tu comentario y suscribiros al canal si es posible un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo